Acompáñenme a recuperar esta suculenta, esta fue atacada por cochinillas, como pueden ver está infestada de cochinillas, así que vamos a intentar rescatarla. Voy a quitar todos los tallitos, los voy a sacar, desprender, también está un poco como secos algunos y otros están como si querían podrir. Voy a sacar todos los tallitos y le voy a aplicar un insecticida, este es especial para cochinillas. Vamos a darle un buen baño para que eliminemos toda esta cochinilla. Lo que estoy haciendo ahora es limpiando los restos que pudieron quedar de las cochinillas y colocándole canela en el corte para colocarla en sustrato seco y que vuelvan a enraizar. Dejaremos los tallitos en un lugar donde no le dé el sol directamente y esperaremos a que vuelvan a enraizar. Colocaré un poco más del insecticida y solo resta esperar que nuestra suculenta se recupere. Sígueme para más consejos.